Yo no entiendo de colores ni de raza, a mi me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde vida mía, se me corta la respiración Por ti los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero, los atardeceres de tus ojos mira La verdad que tiene en mí, tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo A mi persona favorita, yo le canto esta cosita Dejo de verte en mi vida, juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón, dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro Mira quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita, yo le canto esta cosita Dejo de verte en mi vida, juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita, yo le canto esta cosita Dejo de verte en mi vida, juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita, yo le canto esta cosita Dejo de verte en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y yo Mi persona favorita, yo le canto esta cosita De verte en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, yo le canto esta cosita De verte en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, yo le canto esta cosita De verte en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, yo le canto esta cosita Mi persona favorita, yo le canto esta cosita Si me siento esta cosita De verte en mi vida, juega con mi corazón Mi persona favorita, yo le canto esta cosita Mi persona favorita, yo le canto esta cosita Gracias.